Ok, ok, ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Parece que sí Ok, ya ahorita Nomás quiero probar que si se esté Escuchando el juego Según yo Si se escucha Y ahorita probamos con el audio De Si, creo que si se escucha el juego Igual y le subo un poquito ¿Se escucha? ¿Se escucha? Parece que sí, sí se escucha Y creo que ya también la arreglé Para que el Discord también se escuche Entonces, nada más falta Cambiar esto, me pongo una pantalla del juego Y nos conectamos con el buen Hanua Bonse y con El Magdaleno Que ellos ya están también en stream Igual si gustan pasarse su stream Ahorita yo creo que voy a poner La transmisión en En mi chat Para que igual se pasen No tengo moderadores ni nada Pero bueno A ver, déjame Me toca Oye güey Déjame Te digo que apenas Si mostré un poquillo Tu directo Y ya las pinches morras Empezaron a volar Aquí en el chat Y uno que otro Joto ¿Perdón? ¿Dijeron Joto? ¿Me hablaron? Que se rolen con todos nosotros ¿Qué onda? ¿Qué onda? Adrilo, mi Adrilo ¿Cómo andas güey? Bien, bien Bien chingón ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? También todo chido güey Gracias, gracias Oye güey Este Como ¿Cuántas horas Prendes tú de directo Adrilo? Porque vi que Estabas jugando Watch Dogs Desde temprano ¿No? Como a las 8 Prendiste yo creo Simón Yo más o menos Me aviento dos horas Yo ando acá Algo light Dos horas Y Si nomás en el modo campaña Ahorita Ánimo, ánimo Y tú Este Es que no sé si decirte Jesús Chucho Magdaleno Mi amor Mi amor Suegra Se me prende Eso me prende No, pues como quieras O sea, yo no tengo pelos Ánimo, ánimo No, pues Pues Magdaleno No Nuestro nombre de influencer Sí güey Es un nombre de influencer Y el otro Adrilo Adrilo Adrilo, Ulises Como mi amor también Yo creo que preferiría Mi amor Oye Adrilo Tú eres de aquí De donde somos Magdaleno Y yo güey Simón ¿Eres de nuestro mismo rancho? Sí No tengo la suerte De conocerte güey ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 Amigo, mira Te voy a contar algo Que me pasó contigo A ver, a ver Dime Mira No me hayas visto bien Pedo No, no, no Nada de eso Peor ¿Te acuerdas La orgía del 27 de No, no te creas Como olvidarla No güey Que se repita En diciembre Hiciste un stream Entro a tu canal Digo No mames Me cae bien chido este güey Déjame suscribo Me suscribo La peor suscripción Que he hecho Porque jamás volviste A aprender directo Hasta apenas creo en enero Volviste a aprender directo Güey Una disculpa cabrón Te debo 20 ¿Cuánto te cuesta esa madre? ¿Como 50 pesos? No sé güey No, era de esos De los gratis del Prime Nada más que Güey Una disculpa güey Neto una disculpa No, no hay pedo El pedo es de que Ese canal de Twitch Que tenía Me lo banearon Entonces pues ya igual Se perdieron De hecho Cuando me dijiste en Whatsapp Que te habían baneado En tu primer directo güey Te quería preguntar Pero prefería esperarme A que estuviéramos En stream Para que contaras güey ¿Como te banean En tu primer día directo güey? ¿Te sacaste la verga O qué? No amigo No tengo Si no se lo hubiera hecho Tengo 3 centímetros De razones Para ser baneado Uf ¿Qué quisiera yo Esos 3 centímetros amigo? ¿Pero por qué te banearon güey? A ver Cuéntate esa historia Güey No tengo ni puta idea eh ¿Cómo no vas a tener idea güey? Te lo juro No hubo razón Nada más de repente Te dijeron que no podía hacer directos ¿O qué? Mira Igual en lo que busco la foto Hice Iba a empezar el lunes 16 de enero Exactamente El domingo Me pongo a streamear Como unos 15 20 minutos Nada más para probar sonido Todo eso Que todo vaya bien Del juego Y todo normal Todo bien Preparé todos los ajustes Todo dije A huevo Ya está listo Para el día primero El día primero El día lunes Empezar bien chingón Llego Hago el stream Dos horas jugando Watch Dogs Bien a gusto Puse algo de música Me aseguré de que era sin copyright Porque dije No quiero que me pase ninguna chingadera Al día siguiente Entro A ver mis stats Y me aparece Déjame ver ¿Qué me decía exactamente? No fue una Una ¿Cómo se dice? Un No amenaza ¿Cómo dicen? No fue un primer aviso Ni nada así Fue Baneado Indefinidamente Dijeron No carnal Tú no puedes hacer directos aquí Tú no Tú eres muy guapo Para estar aquí Me dijeron Estás muy vergudo hijo Así no se puede Como que tres centímetros Eso es mucho Para aquí Era aquí dice Tu cuenta ha sido suspendida Si tú crees que ha sido incorrecto Quién sabe qué Que puedes apelar Y así Pero si me aceptaron la apelación Me daban 60 días Y nada más me dices Ah pero para cobrar Si son buenos Ah pero para recibir mis Eh ahí sí Para suscribirte a streamers Que no hacen directos Si son buenos Eso sí Ya chingaba Aquí en el canal En donde se hacen directos ¿No les parece que hagan directos? Según yo sí Sí pues te tienes que agregar Para tener el El Fall Guys ¿No? Y todo eso Ah si es cierto No ahí sí Creo que Que les fallo Dale no hay problema ¿Andabas muteado amigo? ¿Andabas muteado? Este Que si tú ya tienes Tu cuenta esta de Epic Para mandarnos solicitud Pero es que Tienes que mandar la solicitud Por Epic No por el Fall Guys A ver A ver Deja No así es mi voz A ver Entonces Deja Me muteo Este Deja igual Intento reiniciar Y ahorita ya Regreso ¿Va? Arre arre Ok stream No sé cuántos Andan aquí Pero vamos a hacer Varios inventos Nunca La verdad es que no tenía Planeado Andar jugando así Con ellos Y estoy haciéndome Acá muchos Inventos raros Para escucharme Escucharlos a ellos Y que ellos Me escuchen a mí Pero parece ser Que sí Como que se me corta Un poco el micrófono Yo creo que es porque Estoy usando el mismo micrófono Este el rojo Con el stream Y con La llamada Entonces lo que voy a hacer Igual va a ser Cambiar Para usar el micrófono De la llamada Con El micrófono De los audífonos Perdón Con la llamada Y me pongo este audífono Únicamente para jugar el juego Como este no es nada De De tener concentración O de escuchar En tu espacio 3D Como en Por ejemplo Call of Duty o Fortnite Hay que escuchar Si alguien está atrás Escucharse Hay unos pasos Como este es un juego Más acá Más chill Más Más Pues si no tanto De concentración De ese estilo Pues Yo siento que no va a haber problema Pero ahí se me atoró Mi reloj Entonces vamos a hacer Este invento A ver si funciona A ver Me pongo así ¿Hay alguna forma De subir el volumen A los audífonos Estos? Como que igual No los escucho mucho Ahí está Y donde Que rayos Quedó mi ratón Acá está A ver Hacemos ajustes De audio y video Ahorita Perdón que estén así Pero Vamos a cambiar Al micrófono Este Real tech Y vamos a hacer Una prueba A ver si con esto Si me escuchan Como que si se Si Hola 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 Como que si se escucha Como que se corta De repente A ver Y si pruebo con este Si le bajo Hasta acá Hasta acá Uno Uno dos Uno dos Solución de problemas A ver Voy a reiniciarlo A ver si eso Afecta en algo A ver Como era Es Windows R Task manager Buscamos el Que dice Discord Donde está Discord Discord Aquí Discord Y le damos a Finalizar tarea Finalizar tarea Ahí está Perfecto Cerramos Y volvemos a abrir Discord Siento un moquillo Ahí en la nariz A ver si no Se me sale de repente A ver A ver A ver Intentamos una vez más Voz y video Vamos a ver Si se sigue Escuchando medio Cortadito Pero no sé Por qué Por qué puede ser eso Puede ser por esto De que tengo El audio 3D No creo Si Deja Reviso algo Vaya fallas Técnicas C Conectamos el Display Me escucho Doble Display settings Hacemos el Uno Mi pantalla Principal Vamos a sonido Esto Y apagamos El surround sound Ok Creo que es eso Era eso Era eso Totalmente era eso Ok Y Si Era eso Era eso Ok Entonces Speaker Lo sacamos Por aquí Por aquí Ya se debe Estar escuchando Mejor O ya no Creo que ya no Otra vez se está volviendo A cortar Y ahora Y ahora Ya se escucha mejor No Creo que ahí Si se escucha bien Perfecto Ok Entonces Si Nos salimos Y A ver si Se escucha Mejor Esto Vamos al canal Deljano Buenas Buenas Ah Si Yo si He visto Anuncios Si Me escucho A ver si Me estoy Escuchando Verdad Arre Arre Yo estoy Bien perdido De que rayos Hablan O sea Manda tu Tu Este Para Agregarte Wey Tu Este De la De esta Para El 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 Son puros Como letras Y números Este No sé Cómo sea tu ID El mío es Hanover O si no Tú manda Me solicitud A mí Wey Pero voy Por agua Y ya Vuelvo Chicos Andale La madre No Epic O si no Checa La foto Que mandé Al grupo De Whatsapp Y te vas a A añadir Amigos En el Fall Guys Y le escribes Eso Wey Y sale El Jesus M88 Si no Igual En el directo Estamos los dos O sea Se ve mi ID Y se ve el del Hano Wey Tal cual Escribes eso Textualmente Wey Y nos puedes agregar Easy Peasy Lemon Squeezy Sencillo Pa' tu culo La madre A ver Te mando Simón Creo que ya te encontré Add Epic Friend Añadir amigo Épico Vámonos Ay soy épico Me siento chingón Aceptar Adriel 2000 Aceptar amigo Cámara Ahí está ¿Cómo? Has entablado Amistad Con La marca LG La mejor marca De celulares Del mundo A mí no me pagan Así que yo no voy a andar Diciendo cosas Es más Cada vez que digas eso Lo voy a vipear LG Sus Ah chinga ¿Por qué tengo Un skin de pintor? Porque eres pintor En tu vida pasada Tal vez Tal vez ¿Eso? ¿O son Mecos de Unicornios? Ah cabrón No veo la relación Es que ando Todo manchado Ahorita que me veas Ay no Bueno si No 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 Una de dos O es un pintor O es M en a huevo Es lo que digo Es de unicornio No puede ser otra cosa Es una u otra ¿No? ¿Qué dice Raya? El Emmy es de la nueva Es del cártel De Sinaloa ¿No? Nueva generación A la verga ¿Qué rollo? ¿Sí se pudieron agregar O no? Simón Sí wey Ya le mandé solicitud Vamos que se nota Ánimo 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 Ah que rico Déjame salgo yo también Para meterme el dedo Eso Ah la verga Esa skin Si es semen de unicornio Ya ves Ya ves Esta perra Esta perra Esa perra Esa skin wey Yo bien humilde wey Pues dale Vamos a darle a todo Listo Vamos a Lo jugamos en solitario wey Ah un versus o qué El pelo de solitario ¿Poto el que pierda o qué? Si uno pierde Va a perder primero entonces Es parte de Es parte de ser un imbécil como yo El que tenga miedo a morir que no nazca Diría mi abuelita El que tenga miedo a morir que me chupe la verga Diría mi abuelita Ay que miedo morir Uy Uy Tiemblo de miedo Ya me dio miedo Ya me dio miedo ¿Y ustedes se conocen en persona wey? Simón Simón Ah si wey Mira Nos hemos puesto Entre comillas Nos hemos puesto Para este wey Yo me aventé Tres botellas De alcohol Por el culo Y este wey Estuvo disfrutando ¿Cómo te ibas a poner pedo wey Si por ahí no se toman? Ah no Aquí yo digo que no Ya tengo evidencia Mucha evidencia Oye De hecho De hecho Si he escuchado Rumores wey Que hay gente que dice Que si te das un shot Por el ano Te pega más wey ¿Habían escuchado eso? Eh lo vi en una película Ah yo sé que rumores de mí wey Dije Y creen que sea real Hay que ponerlo a prueba no Pues por algo También hay medicinas así Por el culo no Pues si wey Yo siento que Yo siento que a lo mejor Llega más rápido Al sistema no Chance chance Y luego si no me equivoco Cuando te para el alcoholímetro No hay pedo Como Ah no mames Pues si wey Oye 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 Que buena idea Me estás convenciendo A lo mejor de ahí viene la expresión De ponerte bien anal wey Ahora todo tiene sentido ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué lugar? Ese cabrón que dice que no juega Ni el fan De mil culeros A mí me gustaría decir Que no soy el último wey El Jesus Ah caray A mí me gustaría decir que No wey yo voy hasta adelante A mí me gustaría decir que Vivimos en un país Con excelentes oportunidades Pero no puedo Te voy a decir que soy un pendejo Pero ya llegué Ahí está Llegamos Uuuu Primera 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 Es la buena Es la buena Si así iniciamos Imagínate cómo vamos a seguir El resto directo Me ignoraron De mí se burlaron Ya no se me escucha así Culerío Y ahora me tomo shots Por el culo Ah no wey No tiene nada que ver Solo lo quería compartir Mis gustos Ahora vamos a ver ¿Qué dice el Raya? Dice Mi TRCLN Oigan Chicos Una pregunta Si se escucha Bien el juego La voz de estos chicos Todo Se escucha bien De maravilla La música Mi voz La voz de ellos Todo chido Mi TRCLN Wey ¿Qué pedo con los nombres De las canciones de ahora? Wey Están súper random ¿No? Mi TRCLN ¿Qué es esto? Mi TR Y Juanpa Salazar Salme Salazar Ah la verdad Inyéctate un shot Oye de veras Podía ser eh Ah la madre Imagínate intravenosa Que ya estaba cansado De sus locuras Y hoy se cambió Wey ¿Me están escuchando? ¿A quién le dices? ¿Al chat o a nosotros? A ustedes Ah si te escuchamos Según yo me muteo Wey Según yo me muteo Para no interrumpirlos A ustedes Wey Cuando ocupo hablar Y va algo verga A ver Ahí me están escuchando También Simón Bueno 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 No mames wey Nah ni pedo wey Estoy bien petejo wey Ahí va el juego Este nunca lo he visto eh ¿De qué se trata? Es que ya lo tenía configurado Según yo Para que se me hiciera Qué bueno Qué bueno que no dije Lo que realmente opinaba De ustedes Nah más Este tipo de mapas Me caga wey Wey Yo tengo años Que no juego esto ¿De qué trata? Tienes que adivinar wey Tienes que ¿Cuál portal debes de ir wey? Oh ya 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 O sea Según tienes que resolver Como el El finche de los de cabezas ¿No? O sea Sería Ajá wey Están saltando Lo malo es que De repente está bien culero Que te regresan wey Ah si wey No mames Qué pedo Vale ya no más Es este nivel Me caga wey Estoy bien pendejo Y todavía me pueden hacer esto No me están viendo No yo no le atiné ¿O sí? Ah me está llevando Más atrás Más bien wey Lejos de llevarme Para adelante Verga wey Yo estoy bien No mames Me siento bien raro No sé qué está pasando No Ayúdame siento raro Ayúdame siento raro Ayúdame siento raro Wey pero si crees Que tenga que ver Esta madre del suelo wey Yo digo que sí ¿No? Son como Va a ser este acá Va a ser este acá Como resolverlo Sí wey Sí tiene que ver Sí Ahorita seguí uno Y sí funcionó Tal vez fue pura suerte Pero yo confío en que Sí soy inteligente Tiene que ver con Free Fire Según yo es este Puta madre Aquí ya me había aventado Qué pendejo estoy Estoy atarado Ey no mames Qué pego con la pinche gente Que sí clasifica La primera Está loca o qué No mames Estoy yéndome cada vez Más para atrás ¿Era este aquí? No aquí ya lo intenté ¿No? A ver Ta 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 Ah Les vio Vale verga Ya está hasta la chingada De este juego Ah pero ya la atiné A huevo ¿Usted ya ha ganado? No yo estoy en el segundo Yo también ya me regresé al segundo Si tiene que ver los rompecabezas de abajo Estoy atrás del Jesus Güey Métete a uno y dime si es por ahí Ah sí sí Nah no te creo Estoy bien cerca güey Pero no mames No alcanzo a ver ni siquiera Qué pedo güey Hijo de la chingada No era por ahí Por andar siguiendo tus consejos No nos va a tocar Le potear al Jano una hora Como me gusta Es como ver su directo güey Pero más cerquita Pero más cerquita Más sin retraso Güey No mames Nunca había jugado este juego Los últimos segundos cabrón Nada mal güey ¿Se alcanzaste a llegar Jano? Este sí Sí alcancé a llegar güey No mames Qué pro Ah güey En el último segundo Él nos representa güey Habíamos quedado que los que perdieron Iban a regalar suscripciones ¿No? ¿Cómo? ¿Quién era la botella Por el culo? Ya se encueraba ¿no? Pueden regalar suscripciones Mientras se encueran Y nos metemos una botella Por el culo Yo sigo obsesionado Con esa idea Yo también güey Próxima peda Bueno y aquí Nos vamos a pasar La botella de Svirno Por el ano Ah del picocito Imagínate Caramba A rolársela güey O un mezcal Para ponerle naranjita Y taquín Ay qué rico Güey y si Y si eso aplica para todo O sea imagínate Imagínate comerte unos tacos Del pastor por el culo Y tal vez sepan más rico Con salsa de la que pica Ándale No mames Yo creo Esa va a ser la clave Yo siento Todo por el culo Tienes que tirar a los demás Agarras la bolita Y se las echan Pero aviéntala güey Ahí está Toma puta Ah Vamos No pues no salimos Bueno pues ni pedo Va a tocar y cueras Sí Es que no Va a salir Oye es que hay niveles Que no conozco güey Hay niveles Que nunca había jugado güey Si está mejor Con Epic Games Es que cuando estaba Con la compañía independiente ¿No? Sí Dependemos los que lo compran ¿Qué perdemos los que lo compraron? Yo el que sí tengo así gratis güey Yo el que sí tengo así gratis güey Es el GTA güey El GTA V Ah si lo dieron gratis un tiempo ¿no? Sí güey Pobre los pendejos Que lo compraron un día antes ¿no? No es lo mismo Con el que dicen 250 A comprar el pinche GTA ¿En cuánto? 1200 Sí güey Está como en 1300 Simón Dale pinche grilo Esto que no termina Cargar las pinches pantallas Me dan muchos regalos Me quieren mucho Uno que sí tienen Para el pase de batalla Y te llamas Jano Jano Este No güey Me llamo Alejandro güey A la madre Me llamo Romeo Me llamo Romeo Como sabían ustedes Cómo se llama el Cómo es el verdadero nombre El tigre Toño A la verga Cómo que no es el tigre Toño güey No güey Juan Luis ¿no? No ¿No se saben su verdadero nombre? No güey No es mi amigo No nos hablamos Güey No mames Se llama Antonio Ah Pues sí güey Pues es Toño güey Pues Antonio Hace completa coherencia ¿No? O sea que por ejemplo El El pinche El Pancho Pantera güey Del Chocomil Es Francisco Pantera Así es amigo No mames Me explotó la cabeza Con sus pesos Sabían Sabían que el nombre De Chayán No es Chayán güey Solo su opodo No mames Mi papá Tiene un nombre bien raro ¿no? ¿Quieren saber cuál es su nombre güey? Se llama Elmer güey Noooo ¿Cómo es? ¿Es cierto güey? Elmero Riazot ¿No es el comercial de ese güey en tanga? ¿Qué? La pregunta es ¿por qué no? Hay un comercial de él en tanga amarilla Uy qué rico güey Exactamente ¿Por qué no la ha visto? ¿Esa sí es la banana para que veas? Sí güey Elmer A la verga A la verga Elmerga larga Elmer Caballo A ver a ver ¿Y qué? ¿Cuándo se va a hacer Chupi Chupi stream En IRL? En IRL Estaría chido ¿eh? Estaría perro Estaría perrón Yo el de ayer Estuve a punto de prender güey Porque Fue cumpleaños de un primo güey Y pues ya Hicimos unas hamburguesillas La chingada Y iba a prender Desde ahí güey Pero Nomás pinche Telcel Vale verga güey No me voy a poner Una recarguita poderosa Va a cambiar a pillofón ¿Desde Mercado Pago? ¿No lo has hecho? Sí, sí, sí Por eso era justo lo que iba a hacer Dos horitas de internet Pero no me dejó güey A la verga Ah ya Me acabo de enterar De que También este Él se puede directamente Por llamada A Telcel güey Ah no mames Yo entonces creí Creí que eso no era Como de Mercado Pago Ese pedo Ah los pinches Bo de esponja Están muy perros ¿No? ¿Ora? 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 No mames Iba hasta enfrente Y ya me dejaron morir Mi culero Ah pero sí se arma ¿No? Sí, sí se arma Ah bueno Sí, sí, sí Ánimo, ánimo Oye, oye Qué pendejo Y me quedé No A verlos otra vez ¿No llegó? No Pendejo no duró Dice que quería que el Quería que el martillo Me pegaron Y me mandaron Pero no le atiné No viejo Se quiso apretar Pues los protips Y le salió mal Está bien viejo Está bien Para que nos vea Y no me jalo Si no va a estar jugando Mejor apaga Y te vas a ver Nuestros directos Más fácil Ahí nos Ándale Ahí nos mantienes Con actividad El canal Me suscribo Casa ¿Saben qué? ¿Saben qué estoy pensando Hacer güey? Poner una meta de bits Para comer el One Chip Challenge La papa más picosa ¿Cuánto cuesta ese pedo? Ah no La papa Ya bajó Antes estaba como en 800 Y ahorita ya está como en 650 Güey Está cara la güey Güey pero no te mueres a la verga ¿No? Viejo Premio doble Premio doble Agradecido con Valentín Elizaldo Por irme a su conciente En el cielo ¿Por cuánto dinero Se comerían la papa más picante Del mundo? ¿Por el culo? Güey yo lo haría Por la anécdota Yo lo haría Por el culo Qué buena idea ¿Qué se supone que se trata esto? ¿Tenemos que estar en estas cosas doradas? Sí, 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 sí Ah, ok, ok Ah, no mames Está medio peladillo Hola madre Yo ya gané güey Muchas ventas Este güey ya 80, 90 No, no clasifique Me quedó como 3% No Les falta calle Pro tips del Del falga Es como no jugar En tutoriales Síganme en TikTok Ahí subo mis pro tips Oye, ¿qué tal está Hacer directos en YouTube Güey? Bien ojete Sí Güey, ahora que recuerdo Güey, puta Qué recuerdo tan más bonito Mi primer directo Fue en YouTube Hice YouTube Como por Que les gusta 15 días Dos semanas Y luego ya me fui a Facebook Ah, no mames ¿Andabas en Facebook? Sí güey Ahí estuve por Por un chingo de tiempo Güey No se ponen Muchos tiempos No se ponen así Ahí como que más estrictos Con Que seas family friendly Y así, ¿no? Sí, por eso me salí güey La gente a mí Va muy perro güey Pero sí güey Nada, cuando me va a caer El hocico güey Me dieron como Pinche shadow Van bien culero ¿A poco sí? Sí te restringen ahí Las visibilidades Y todo eso Sí güey Así como de De pasar de De tener directos Con 70 agentes 40 agentes güey A 5 güey Por ejemplo No mames Sí güey Luego jugaba Fall Guys Güey Pinche Fall Guys Es la mamada güey Llegué a tener como Más de mil espectadores Jugando Fall Guys Subway Surfer güey El del celular Ah, el de No, no es la patineta Es el güey que va Brincando Sobre vagones de tren Ajá, ese Güey, juegas esa mamada Y te va bien cabrón Güey, te lo juro No mames ¿Neta? Sí güey, sí, sí, sí Jamás me lo hubiera imaginado Como que Como que en Facebook Pegan mucho los Los juegos mobile güey Todo lo que sea Free Fire, Puggy Ese tipo de cosas En Facebook Pega mucho güey Ya va muy bien Bola verga No Verga Salí de más Salí de más Mi pedo güey GG Pues fuga no Ya acabó también Aquí güey Sí, ese güey Sí, no O me salí Si es ¿Se ve clasificado? Bueno, bueno, bueno ¿Me escuchan? Simón ¿Qué pasó? Este ¿Alguien de ustedes Sigue todavía jugando? ¿Cree que ya habían perdido todos? No, yo ya perdí Yo también pensé Que habíamos perdido todos A mí me parece que estás jugando güey Tú no habías perdido Yo me salí ¿Cómo, cómo? No entendí Ya Yo ya estoy en el inicio Yo también Yo ya estoy Ánimo, ánimo, ánimo ¿Pues yo también? Ah, vale, vale, vale Ah, pues dele, ¿no? Yo ya estoy Ah, es que Aguanten Que me están dando un chingo de cosas Ah, real Es lo que pasa cuando eres el mejor de mí Ah, real Ah, real Ahí está, ahí está Ah, invidia De grande quiero ser Cuando sea grande yo no quiero ser Tener un riatón Pero no en el culo En el culo No antojen, no antojen Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás Música de la voz Oye, pero están Los dos están viviendo aquí ahorita En Zacapuyork En Zacapuyork O que sí No, güey Yo estoy viviendo en Monterrey Oye, de mamado Lo hice en serio Creo que sí lo hice en serio Este güey anda de tour mundial Creo Es en serio Vale, vale Ok Es que sí Como que vi una historia tuya O no sé qué vi Y vi como que no andabas aquí, güey Por eso traía la duda Entonces con otro compás Sí se puede armar Se puede armar el chupi en IR Ah, sí, güey Se pueden ir a besar ahí un rato Y yo los veo, güey Y yo los veo Y te tocas Pero nada más Digo, y nada más nosotros así en privado Yo quiero ver cómo se besan Mientras me la jalo por el culo Ah, cabrón Mientras me doy un shot Mientras me doy un shot Con una pitochela Pero sin chela Pero sin chela Aquí yo también soy bien tryhard Se cae del mapa No, no Recuerden cuando les dije Que aquí sí era bueno Mentir No vamos a mentir Ni que fueras mujer Ah Justo en el Cora Malditas Ni que fueras la 4T La 4T Ni que fueras el terrenito Güey Yo sigo creyendo que esas madres no existen, güey Nada más son como que una ilusión ¿El terrenito? Sí, güey ¿Cuándo has visto uno? ¿Has tenido algún amigo que tenga uno? No, esas madres solo existen, ¿no? Yo creo Yo siento que era falto, güey Y la gente Pedía uno Y lo estafaban, güey, ¿sabes? Yo siento que sí, güey Era como marketing acá De empresas como Coppel En donde nunca existían Llamabas para pedir Tu terrenito Y te metían a una empresa multidivel, güey Y te metían la verga Ah, viejo, a ver, deja marco ¿Crees que todas responden, güey? ¿Crees que todas contesten? Ojalá Hola, Miriam, bienvenido a Axios Qué rollo, viejo, bienvenido Oye, ¿conocen al Axios? Al Axios Axios No, ni idea Ah, no se agüiten En su casa tampoco Ni él se conoce, dice Es un compa de aquí De Zacapu Que también hace streams, güey Juega Fortnite Y la neta juega verdísimas, güey Es mi hijo Pero juega bien Se defiende Es mi hijo ¿Y ustedes son Y ustedes son FIFA O no son FIFA Güey, nunca me gustó el FIFA Ah, güey Bien ahí, padrino El Fortnite es el que apenas Hace que unos Dos, tres meses Empecé a jugar Desde que agregaron El de no construcción Y dije, ok, ya Ya es aceptable Ya, a lo mejor Si lo puedo jugar poquito Pero A mí me mama con construcción, güey La neta Ah, eres de esos que le mueven acá A la pinche cámara toda loca Pues no, güey Mete unas verguizas Pero me gusta con construcción Pero me gustan las verguizas, dice Soy sádico, güey ¿Qué te puedo decir, güey? Soy sádico Nací en México, güey Ya estoy acostumbrado al dolor Ah Yo pensé que te metieron unas verguizas Ja, ja, qué rico Ay, como que adoro un vergo Esta cosa, ¿no? Me sorprende, güey Ah, ya le pusieron el tiempo Ay, huevo, huevo Vamos a ver si alcanza A clasificar uno, güey Estoy viviendo al pincha Mongoose, güey En diez segundos, güey Ah, por cierto Les presumí que fui el primero En llegar en este Ay, ay, ay Yo cuando dije que era la verga Lo hacía en serio No, como este pendejo No, hombre Luego lo empiezan de mamadores Con poquito que ganan Híjole Yo soy como un trabajador Del ayuntamiento, güey Ay, güey Güey, ni me digas Que tengo un primo que Ay, hijo de su madre Unche presumido Con poquito ganando Uh, güey Yo ya trabajé en el ayuntamiento, güey Y si es verdad Si te vuelves mamón Ja, ja, ja Yo estuve pero haciendo Mi servicio en el PIB, güey Y no, mames No aguantaba No soportaba neta La actitud de todos Yo estuve en el DIF Pero porque Me recogieron de mis papás Por abuso Porque yo les pegaba a ellos Hasta que los golpeaba Mi mamá me decía Que era su bebé Porque todavía le daba patadas En la panza Era de chill Era de chill Se me cayó El audio Era su bebé Porque todavía le daba patadas No, mames Pero era de chill La jefa no entiende Pues el chill, güey No entiende el arte del chill Esta es carrerita normal, ¿verdad? Sí, güey Sí, sí, sí Nada más que aquí Si no te puedes caer Si te caes ya pierdes, güey Ah Dale, dale, dale No los veo, güey ¿Quién es el verde? Güey, me lo muerto Me hicieron una raid, güey Ah, te hicieron la primera vez ¿Qué te haces? Dice No mames Primera vez Ah, qué pendejo Qué pendejo Qué pendejo Güey, apenas fui iniciando Qué me gusta Ay, güey ¿Quién te hizo raid? Auronplay Sí, güey ¿Es mi copa en esa vida? De hecho No mames Era mi novio, güey Se llama Albedo, pero ne Amar, qué chingón, güey Qué chingón Pinche el Jesus Eres la esperanza de México No pierdas, cabrón Amar, me dice raid el Nair Agradecido Ah, huevo, huevo Es un cupa Sí, 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 sí Qué chingón, güey Ah, qué chingón Ah, huevo, huevo Lo termina directo Como esta hora Ah, qué perro, güey Qué chido El buen naricito Díganle al Nair Que TQM Pero que me hubiera hecho raid A mí mejor Qué chingue Su madre, el genzo Bien envidioso el Jano Está diciendo una, güey Y te cacharon Ya se la saben Reclamándole ahí por Whatsapp Pensé que era el único A ver si te quiere A ver si te quiere invitar el Nair, güey Porque vas a una serie de Minecraft Juan, Minecraft Ah, huevo, huevo Yo jalo Mi mejor speedrun, güey Lo hice en el ayuntamiento, güey En las computadoras Estuve que bajar los chunks como a uno, güey Los Dbps como a 20, güey Le tuve que quitar la animación de la deode cuando camina, güey Para que lo pudiera correr, güey No mames, güey Me lo aventé como en dos horas, güey Me duele que mi mejor speedrun no se haya visto en directo, güey Y qué hacen los del ayuntamiento El pinche stream de Dejano, güey Sí, güey, dos horas, güey Es que así se organiza la comunidad, güey Cuando hacen una nueva carretera Porque un güey sí es un speedrun Así funciona, güey Entre más puntos hayas en Minecraft Como dinero le cae a la construcción Es como esas fundaciones, güey De... Donde por cada gol que mete el América Un güey le dan unas corneas para sus ojos, güey O sea, si es acá, güey Es lo mismo, güey Las carreteras en mi pueblo Dependen de que yo gane, güey ¿Tienes vecto? Ah, ese pinche, güey Esponga cómo se arriesgó, güey Es el streamer, güey Por cada punto es una verga para el streamer Muchas gracias, Nair Gracias, Diego No, no hay pedo, güey No hay pedo Viene usted a mí Ya me lo ha dado todo Pero lo que realmente quiero decir No me lo has dado todavía, Nair El chiquito Lo que realmente quiero decir, güey Ya me has dado todo menos el culo Ajá El beso de abuela Uy, qué rico, güey El nudo de globo, güey El nudo de globo ¿Cómo era la araña negra? No sé cómo en la cultura mexicana Hay tantos sinónimos para el ano Ajá Güey, ¿no han escuchado la canción? Hay una canción de eso ¡No mames! ¿No la han escuchado? ¿Del ano? Sí, güey Hoy revivió el arte Canción del beso de abuela Fíjese clica, impresionante Hoy revivió la música En efecto, Beethoven estaría orgulloso de nosotros Planeta Dice Güey, yo soy malísimo en este Me pierdo en el primer segundo ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¡Ah, qué pendejo! Estaba de emoción Pero... Yo todavía estoy moviendo el control como pendejo Desde el pasado No dije verga, güey ¿Por qué va tan rápido Si no lo estoy picando todavía? ¡Ah, qué pendejo! Valiendo verga, mi pedo El prospectador, nunca protagonista Hola, verga Güey, búsquenla Pisi, pisi Yo los carré, amigos Yo los carré ¿De cuánto acá? Ahora resulta que era un experimento social Y te estaba haciendo el pendejo Güey, ya encontré la canción Se llama El Chicloso De Alex García Y de Cypher Ya la voy a poner, eh, güey La voy a poner Ponla, ponla, ponla ¿El Chicloso? ¿El Chicloso? El Chicloso De Alex García A la verga, güey Güey, pero aparece también Con Grupo Marrano ¿No será original de esos güeyes? ¿Y este será un cover, más bien? No, porque es Este es como en estilo rap El original Uy, qué rico El rap del Chicloso Dale, dale Cuídate, viejo Dale, viejo, cuídate Este Les voy a poner aquí un bote En Discord Para ver si podemos poner la canción Y escucharla todos al mismo tiempo, güey Dale, dale No soy Le Barhan, güey No sé, pero no tiene copyright No sé si es bien fuerte A la verga el copyright Quien déjame ir a morir Que no nazca Ah, no, qué pedo Puse una pendejada Que no era el mismo Así que no es la vida El tonto para escribirle dice ¡Yey! Hablando caro Hablando caro se llama Algo con lo que se va a identificar Toda la raza por ahí Compa Mau dice ¡Vámonos! Perdón, gente Pero no le puedo vagar Perdón, gente No le puedo vagar No, güey No la pude poner, güey Chao, chao ¿Dónde están los balazos? A la madre Ya me estaban cuerando, güey Para echarme la película Por el nepe Ay, cabrón Mira, está aguantando Qué rico, güey Soy profesional Pa' tipo como tú Esta sería mi primera victoria, güey Recenle al Diosito de la Riga Dale, dale, dale Al Gran Vale Sí se puede, se puede Que tiene a su lado A Jenny Rivera Al buen gallito de oro Yo digo que ese güey sigue vivo ¡No! ¡Ah, creí que eras tú! ¡No, güey! ¡Güey, ya! ¡El último, el último! ¡Hagárralo, güey! ¡Hagárralo! ¡Lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo voy a tirar! ¡No, mami! ¡No, güey! ¡Lo voy a tirar, lo voy a tirar! ¡Iiiii! ¡No, no, no! ¡Ándele, ándele! ¡Por pendejo, por pendejo! ¡Lo tiro, lo tiro, lo tiro! Bueno, no, güey Mucho arriesgado Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Verdad, güey! Oye, ¿por qué no tiran otra plataforma, güey? ¡Noooo! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Verdad, güey! ¡Qué rico el mexicano, soy un imbécil! ¡Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, güey! ¡Qué triste, güey! ¡No, mamá! ¡Tú pudiste decir que se cabrón, güey! ¡Demasiadas botellas por el culo! ¡Ni una más! ¡Nunca son suficientes, güey! ¡Boteas por el culo nunca son suficientes! ¡Más bien, me faltaron! ¡Faltaron! ¡Me faltaron para ganar! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Gracias! ¡No, mames! ¡Con esto ya casi completo todas las misiones, eh! ¡Me quedó una! ¡Ah, si eres de hacer misiones y todo el pedo! ¡No, güey! ¡Pero me sorprendí de que ya casi se completan todas! ¡Ay, perro! ¡Nah, yo la neta! ¡Ya tenía un vergo que no jugaba esta madre, güey! Por dos, güey, por dos Ahora sí que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Ahí está, ahí está, vámonos Siempre que veo esta escena, güey, me recuerda al de mini espías Cuando se caen del volcán, que no terminan de caer ¡Ah, sí, 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 sí! Soporta, ya sé, vale, verga Tan cerca y tan lejos Estaba tan emocionado, gente Iba a ser también mi primera vez ganando Mi virginidad de victorias Me la iban a quitar Y por el culo Ándale, como más me gusta Como más me gusta, eso JackieBotTT02 Hola Agradecido con que estés aquí en el stream Les voy a presumir Que salí tanto en el directo Como en el video de los S-Lands No mames, neta Sí, güey Ay, perro No digas mamadas ¿Tú eras el güey que puso el peito en el chat? Exactamente Este güey se volvió leyendo No, sí, güey Ahora sí que ese güey es la verga Literal Literal No mames, neta, ¿sí saliste, güey? ¿Fuiste a los S-Lands o qué pedo? Sí, güey, ahí andaba Ay, qué chingón, güey Qué P-I Güey, por lo El sueño, güey Por lo perrón Digo, por lo que me alcancé a ver O lo perrón Es de que tenía el cabello pintado, güey Nomás por eso se me alcanza a distinguir O a ubicar Así fácilmente Pero, o sea, nada más fuiste allá afuera a ver a quién podías ver pasar O sí No, mames, pues boleto, güey No iba a viajar hasta pinches allá Ah, que puede, puede Es lo mismo que yo dije, güey Porque, este, escuché de mucha gente que sí fue Pero nada, fue a ver ahí O sea, no tenían boleto Güey Si yo fuera de ahí del Estado de México, güey Iba sin pedos, güey Pero viajar hasta allá para no tener boleto, güey Ah, claro, güey Güey, hubo Haz de cuenta que luego lo hacen los pinches grupos ahí en WhatsApp o en Facebook Y de cantidad de güeyes y de morras Que literal compraron su boleto de avión O compraron su boleto de autobús Rentaron Airbnb por días Y no tenían boleto, güey Nada asegurado Hijos de su madre Yo decía, cómo se animaban Yo, yo estuve a punto de hacer eso, güey Pero para, para la Red Bull Internacional Bata de los Gallos, güey Ahí sí estuve a punto de irme sin boleto, güey Porque, güey, la reventa siempre existe, güey O sea, de todos los conciertos que me ha tocado ir Siempre hay un cabrón afuera comprando y vendiendo boletos, güey Siempre Pero al final no me animé, güey ¿Y eso? Este... ¿Te dio culo o qué? Al final al empezar tenía trabajo y me habían invitado a una fiesta Y pues ya, ya andaba gastadón también, güey Es el peor Sí se gastó un chingo de dinero, güey Eh, fácil Y también me dio culo Y también me dio culo Más que nada No más que lo quería disfrazar Eh, tuve miedo al éxito, viejo Ah, caray, este no le he jugado Este es de qué Como que te dan puntos por los aros, ¿no? Sí, sí, sí Ahí dice a la derecha Ah, no mames, sí es cierto Te explican el juego No sabía El que tenga miedo al nacer, que no muera A ver si me... A ver si me pueden ayudar a resolverla Yo tengo la sospecha De que las mujeres cagan, güey Ah, no, güey Ni de pedo, güey Al menos de que sean bombones o flores, güey, pero... A menos de que sean mujer trans Yo, yo, güey Yo nunca he visto, ni he tenido nada cercano a que me diga, güey, que una mujer hace eso, güey Pero, no sé, como que de repente me surgió la sospecha, güey, y dije, será Ahora la pregunta aquí es Como ya sabemos que las mujeres no cagan Cuando dicen que van al baño juntas, ¿qué es lo que hacen? Ah, caray Se retocan el maquillaje, güey ¿Reta de Free Fire? Reta de Free Fire Batalla de gallos Ah, te ponen la botella, ¿no? Yo, güey, güey Luego sacan una botella y pues ya saben lo que hacen Ajá Por el culo A lo mejor por eso lo quegan Ah, están guardando el espacio para la botella Ándale, ándale Sí, güey, voy a dejar unos shotsotes, güey ¿Sí, no? Ah, güey, güey, güey Ándale Sí, pero bombones Sí, pero bombones Te dije, o era bombones o flores, una de esas dos Otra cosa no creo que sea posible Oye, amor, ¿cómo estás? A lo mejor que hagan mentiras Este stream es altamente lo que a ti No, yo creo que sea Bueno, ¿quién sabe? No caigan mentiras Sacando mis traumas, güey Sacando mis traumas Proyectándose de las tripas ¡Lasificado! ¡Pinches, viejas, putas! ¡Mentirosas! No, me doy, güey No, no existen, güey A ver, no existen Las mujeres que no son infieles, güey No, güey Es como el pinche pie grande eso Ocupas pruebas, güey Hay un chingo de De imágenes falsas, güey Pero no, no es cierto Dice, nos ponemos a reflexionar ¿Por qué los hombres son tan groseros? ¿Ustedes qué dicen? Yo estoy en contra de ese argumento Fuertemente Ah, pichisputas pendejadas No somos los groseros Cámara Cámara Grosero, mejor chinga a tu madre ¿Grosero o tu cola? ¿Cómo que grosero o tu puta madre? ¿Este, de qué se trata? ¿Este, se gana, gente? Este, a la cola Ah, lo que Mis meros moles Sin efecto, viejo ¿Cómo la agarras? Sí, bueno, tienes que dejar que te agarra la cola Con el de agarrar Con el de agarrar cola, güey Este, güey, me está brincando Acá, ahí ¿Ese quién era? Tienes que tener una cola, güey Y cuando acaba el tiempo Si la tienes, pasas Y si no tienes, pierdes No, mames Ah, qué pendejo No me insulten, ando sensible Yo siempre soy ese Siempre ando sensible, gente Hijo de la verdad Tienen que tratarme con cariño Yo digo que La bebecita Bebelin Yo digo que Es fanática de lo De lo sexual No, ¿qué es sensual? Ya ni sé, güey Ya me estoy inventando Es fanática De lo sensual No, mames 40 segundos, güey Yo digo que la estrategia Está como que en esperarte Hasta el último momento, ¿no? Sí, el último, güey Porque si inicias con ella Es bien probable Que te la quiten a la chingada, güey Tenme una cola, por favor Una cola, una cola Yo por el mundo necesito una cola Tenme cola Una cola, una cola Una cola, una cola, una cola No, por favor, una cola 15, 14, 13, 12 No, me quitaron la cola Me agarraron la cola No, una cola Un culo por ahí Un culo La verga,ichoy La verga No, mancha No, es último ¡Dame la cola! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Último segundo! ¡Sí! No, mames ¿Lo alcanzaste, güey? Último pinche segundo, güey Ah, huevo No, mames Este juego de agarrar la cola También es el favorito de mi tío Este juego yo lo jugaba con mi tío a los 5 años Verga, yo soy el tío Lloroncito Pues sí soy, yo soy sensible Tienen que tratarme bien Así soy yo Y solo mírame Y agárrame la riata Así no va, ¿verdad? La cola Ah, la cola ¿Y cómo dice la rola del chicloso, pues, viejo? Ya que no la pudimos escuchar No la pudiste poner No la pudiste poner No la pude poner, güey Es una rola muy underground, güey Que no detecta el bot, yo creo Yo creo que está censurada una madre Podría ser a lo mejor compartir pantalla Y ponerla en YouTube, güey Y escuchar el audio ahí ¿O podrías ponerla en el celular? ¿O no? Mira, se las leo Porque no me sé el ritmo Esa lírica Dices que tienes miedo De conmigo hacer el amor Ay, un poeta Que un embarazo a tu edad Para ti sería lo peor Ya sé cuál es Creo que ya sé cuál es ¿Sí? Sí, sí, sí Pero sigue, güey Deléitanos Va, va, va Y yo lo entiendo Tampoco quiero un bebecito Pero no habrá bebito Si te doy Por el chiquito Chau, chau Barras, barras Hermosa pieza de la historia contemporánea mexicana Bueno, el video Disculpenme si derramo una lágrima, eh Estoy conmovido Ay, ¿qué te dejó por el culo? Me muero Me conmovió el culo Es poesía Poesía pura y dura Si he escuchado a esa madre, güey Pero creo que esa madre Si es de ¿Cómo dije hace rato? Los de Los mismos de Estoy ansioso de veras El grupo Marrano, ¿no? Ajá, sí, creo que sí ¿Es del Marrano? Ah, es que yo creo que estos güeyes Pues la agarraron Y le pusieron su ritmo, ¿no? Y es que es de rap Me parece que es de Aquí me parece Chicloso, canción de CXI Por pendejo Ya, pues hay que salirnos, güey Estoy ahí Ya perdiste, güey No mames Todos aquí Todos aquí platicando del Del chicloso, güey Ahí va Más respeto, por favor ¿Para cuándo se va a Armar una batalla de los gallos Con streamers? ¡Hala madre! Ay, ojalá, güey Estoy bien pendejo, pero ojalá Tengo un niño de cinco años Con dislexia, güey, pero Buenas barras Ya no me regalen cosas ¿Qué creen que soy pobre o qué? Yo no necesito su limosna Yo sí Denmelas a mí Si las necesito, güey Denme dinero Mucho de ser posible ¿Y ya cuánto tiempo ya Naciendo directo, güey? Por cierto Desde enero, güey ¿Yo cuánto tendré, güey? Como... ¿Cómo me acabas de iniciar entonces? Sí, güey Nomás estuve como en octubre Noviembre, por ahí Unos dos mesecillos Empezando Pero ya así Formal, formal Ya en... Pusí a medidos de enero, güey Arre, arre, arre ¿Ya dijo revelación del año Para los SESLAN 2024 O qué? Ni de pedo, güey Por diciembre Así es dulce No, mami A ver, aprovechando que mi novia Está aquí en el chat Ah, qué suerte Tienen algunos Dios, no te olvides No sé, güey No se me ocurrió nada Pero me voy a dar algo Para que pague Dame el chiquito a decir Te dedico la canción Te dedico el poema Que acaba de decir la Adriel Va, va, va Maravilloso Pregúntale a tu novia Que si tiene hermanas Pregúntale aquí Cómo hace Pupú O sea Si sí caga o qué onda Si tiene pero no se parecen, güey Arreo, ya aquí Bienvenida Pi, un VIP Ey Genéticamente Ella agarró los genes De un lado de la familia Y su hermana Agarró los genes del otro lado No se parecen a nada Aquí de huevos ¿Quién está más guapa, güey? ¿Ella? ¿O? Mi novia, güey ¿O? ¿O mi amada? Un Terrenator Un Terrenator Un Terrenator Me la pones difícil, güey Intentador Un Terrenator, pa Algo bien Ah, pues ahí Ahorita que está tu novia, güey Que sepa que para cuando cumpla El aniversario Te regalo un Terrenator, ¿no? Sí Maravilloso regalo, güey Mujeres Si tienen alguna duda De qué regalarles a su novio Ya sea cumpleaños Aniversario Lo que sea, güey Un Terrenator No hay otra respuesta posible Y una botella por el culo también Chicoso como el poema Un Terrenator O un Terreno Porque queda pegajoso, ¿no? ¿O un qué? O un Terreno, güey No mames Ah, ah, ah Barras, barras Sí, es cierto, güey Un Terrenito también Terrenator Un Terreno, güey Me gusta lo simple, güey Con un Terreno En el Estado de México Me conformo Lo simple Con una casita en San Pedro Me la rifo Chinga, su madre Uy No me tiró, no me tiró Oye, estamos de acuerdo Que si a tu novia Le invitan a Mazamitla Es porque se la van a coger O si puedo derribar Mía ¿Cómo? Que si un gay Me invita a Mazamitla Es porque se la van a coger Me sabrá que le invito a su ex Güey, a mí mi tío Me llevó a Mazamitla Qué casualidad Ah, qué raro A mí, mi tío me cogió Y no me llevó Oh, my God Yo también quiero ir a Mazamitla También por si no se dieron cuenta Y también sin hablar, eh Y también sin hablar No quieren nada humildes Nada, nada de barba, güey ¿Es Lampiñón? Humildes, sencillos y guapos Sí, güey, Lampiñón ¿Y qué tal la barba del culo? ¿Te sale? Para mi pinche suerte Justo, güey Para mi suerte No fueran pinche culo Porque ahí sí, güey Güey, es que te digo Que es la clave, güey Te ocupas de embarrar Pero así en la barba Haz de cuenta Te rasuras, güey Y luego te echas Caca de vaca Yo pensé que era el culo Pero recién hecha Me interesa No, güey Te rasuras acá la cara Te echas caca de vaca Pero recién hecha, güey Que esté calientita Si no, no jala No, no, no Vamos a comprar una vaca Qué buen consejo Pro tips Pro tips Que sí, que eroro Que sí Que sí, que eroro Que sí Pues así clasifico, güey Chingo mi madre Si no Por lo menos ya llegué más lejos Que la última vez Sí, güey Güey, yo también perdí Ni siquiera entré al primer ¿Cómo se llama? Al primer obstáculo, güey Perdí No, güey Mordedura de la cobra, güey Maldí, verga Ay, güey A huevo, qué rico Vamos, vamos Se me hace que Te voy a hacer yo, amigos ¿Cómo, cómo? ¿Pito? El rival más débil Ah ¿Ya perdiste o qué? No hay más culo Uy, qué rico Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no, no Ahí voy, ahí voy O sea, aquí no hay límite, güey Si no me No, no, no No pasa nada, güey Ajá El límite es el cielo En cum rosita Güey, te hago ¡Ah! ¡Ah! Está bien pelado ¡No, qué pendejo! Güey, ya estaba nada Estaba en los martillos Estaba en los malditos martillos ¡No, no, no! ¡Frijonauta, no! ¿Por qué veras que se dice Frijonauta? Se está acercando al cum 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 Lento, 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 lento A huevo Arriba, abajo Lento, lento, arriba, abajo Lento, lento Lento, ay cabrón ¿Dónde estás tú, pinche de Jesús, güey? ¡No! Maravillosas Güey, yo ahí en los pinches martillos perdí Vale, verga Tan cerca y tan lejos ¡No! 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 ¡Te selva de último momento, schemes! Verga, me están viendo 16 personas Ya ni en mi directo ¡Venga! Ya ni en mi directo ¡Animo, ánimo! Échale porras al Hano No, hubiera ¡Me sacó un grito natural, no mames! ¡Ahhhh! ¡Qué pedo grano! No mames Verga, güey. Amazing. Verga, güey. Todo para eso, güey. ¿Todos perdimos? Sí, güey. No, güey, sigo yo vivo. ¡Arriba los culones! Valiendo, verga, güey. Por eso yo estoy abajo. Arriba los culones por arriba de mi verga. ¡Ah, qué rico! ¿Qué me porras, amigos? ¿Porros? Oh, viejo. Caray, eso sí me interesa. Yo también voy a pasar para que me den porros. O sea, ¿debe de ser la final? Creo que sí, ¿no? ¿Son qué, siete? Sí, ya debe de ser la final, ¿no? ¡Venga, Magdaleno! ¡Ah, la verga! Ya practico para ser caster el próximo año. ¡Ay, güey! ¿Eso de qué es, güey? No me dejaste ni empezar a castearte. Es que me distrae, güey. Me pongo muy cachondo. Pues ya vámonos a la chingada. Caster es... Caster es los que narran partidos. Ah, vale, vale. Es como comentarista, ¿no? Chico a mi madre, entonces. Ah, ya, 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 ya sí, bueno. Sí, sí, sí. Yo digo que sí, ¿no? Ándale. O sea, nada más que Caster se le dice como allá en España. ¡Hostia, tío! Ándale, viejos, yo siento que me juego a la última y le caigo, ¿vale? Arre, arre. Arre, arre, yo también porque mañana trabajo. ¿Le damos por equipos o qué? Ah, sí, así. ¿Así? Una última por equipos, ¿no? A ver, pues. Creo que sí ganamos, güey, por equipos. Yo creo que sí. La de la honra. Cámara, cámara. Vale, 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 vale. Les voy a volver a invitar, así que ya a la última. Ah, bueno, nomás por eso acepto. Me cagaron la verga. Bueno, nomás los invito porque están bien vergudos. Pero nada más conste. Eso sí que no. Mira, no te burles de mis tres centímetros, ¿eh? No mames. Ay, güey. Ese es un... Es un AK, güey. Es un... Jejeje. Pero de adentro. Yo quisiera... Ya quisiera yo y tener esos tres centímetros. Ah. Pero en mi boca. Barras, barras. Barras, viejo. Definitivamente Bad Bunny me entendió cuando dijo... Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Be, 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 be. El agua se queda, lolo. De tu perfume. Oye, por ejemplo, aquí... Ese escuadrón, güey. ¿Nos van a completar con alguien o vamos a nosotros contra cuatro? Eh... Ah, no sé, güey. Todos contra mí. Ey. Buena pregunta. Este mapa está perro, güey. Todos contra mí solo. Es de los primeros, ¿no? Creo que este sí lo he jugado. Pues así que es primeros, primeros. No, güey. Pero sí está muy perro, güey. Sí, güey. Yo creo que este tipo... Yo creo que este tipo de mapas son mis favoritos. Y deja, me caigo de una. No, sí nos pusieron a otro. Ah, de veras, de veras. ¿De dónde yo? Ah, ya me vi. Ah, sí, el unicornio, güey. A la larga. ¿Ese? ¿Ese puede ser el unicornio? Ese puede ser el unicornio, güey. Ah, de veras. No, esto ya se puso raro, güey. No, no, pero mete. Es cada vez... En polo, Betsy da un minutito y ahorita... Ahorita voy contigo. ¿Quién es su madre? No, no, no sé cómo le hice, pero ya... Ah, no, son dos vueltas, ¿verdad? No, 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 no. No, sí es una, ¿no? ¿Es una? No, güey, es una. Ah, qué pedo. ¿Entonces me estoy regresando o qué pedo? No, 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 no. Ah, no tuvieron que haber puesto esto, güey. No, mames. ¿Qué pedo, nadie ha clasificado? ¿Fui el primero, neta? No, güey. Ah, 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 güey. 28 puntotes. Casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi, ya, casi. No, güey, no te subas, güey. Es tardos más. ¿Neta? Sí, güey. Mira. Cómo me caí todo estúpido, yo. Ahí está. Ahora. Ah, güey, se hizo, se hizo. Somos que el lugar 3 ¿Cuál es nuestro nombre de equipo? Los culones Los culones Me gusta, me gusta Los bichotes Bueno, pues en lo que esperamos Les digo la parte de la poesía ¿Cómo nos quedamos? No habrá bebitos si te doy por el chiquito Te mando el versículo 1 Por el rascahuele Por el sicirisco Por el ojo de pollo Por el asterisco Por ese que parece boca de abuela Una máquina que produce Nutella Lo llaman Anastasio También mono de... ¿Cómo? También moño de globo El milarrugas El anís El yo-yo El no me niegues El chiquistriquis Nomás dame luz verde Pa' poder irme bien riquis Anu Chao Chao Verga Que rico Pero lo que uno hace No mames No mames que raro Yo le digo Anu y ya Yo le digo Anu y ya Anu y ya Sí, güey El que hace... Yo le llamo por donde me gusta Ya aprendí a las malas a no usar los protips de irme por ahí Yo todavía no aprendo al parecer, güey Usted no aprende, ¿verdad? Uy, 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 uy Aquí andamos todos, güey No la van a pelar No la van a pelar Pero siempre unidos Ay, qué pendejo Ah, pero aquí me quedé Agarrados De la mano Ay, ay, ay No, llámame Despacito Eso sí es música y no mamadas Tienes el verde Concentrado, güey Siguieras mi cara, güey Con la que estoy jugando Alguien tiene que cargar Evidentemente será el unicornio Güey, qué pedo del unicornio Yo lleno de semen de unicornio ¿Qué está pasando aquí? Yo lleno de cum ¿Algo bien, pues? Así nos podíamos vestir Para Halloween, güey De pareja Ah, huevo Andale, este trío Con cum real No, pendejo El trío culón El trío cum de unicornio En el culo Y el unicornio ya mamaba, güey No, mame Se me cayó un héroe No, pendejo No, sí alcanzamos Sí alcanzamos, güey Sí alcanzamos Perfectamente, güey ¿Ya te moriste o qué? No, lleno Nos vemos, güey Salí, Jackie, bot Tete No Nos vemos Dale, dale, dale ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡No, puta verga! ¡No! Venga, Magdalena ¡No! ¡Por favor, éguete! Vamos, Jesus Vamos, Jesus Sí se puede Sí se puede ¡No! Ya estoy viendo el cum ¡No! ¡No! ¡Desinflate! ¡Ya tengo una oportunidad! ¡No, no, no! ¡Desinflate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, huevo, huevo! ¿Crees que con uno sea suficiente para pasar, güey? ¡Verdad! No, güey, está en rojo esa madre ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, maestra! ¿Cómo que uno no sube a cuatro? ¡Nee! ¡Gigi, güey! ¡Gigi! ¡Falco, güey! ¡Egos! Pues yo los dejo, padrinos Muchas gracias por la invitación a ambos Este... A ver que ya se arma algo, ¿no? Cuando quieras, amigo Arre, arre Que organizarnos y hacer el IRL Rápidamente Este... Sus canales para la gente del chat Va, yo estoy en YouTube como Adrielo Con doble O Ahí por si se gustan Suscribir Más que nada me estoy enfocando yo A sacar Platinums de videojuegos ¿Es Platinum, güey? Como los logros Pero en PlayStation son... Dan trofeos Entonces como que hay toda una comunidad dedicada a eso Y me quiero meter a ese estilo Así es Y tú, mi Magdaleno Yo estoy como el Magdaleno En... En YouTube En... En TikTok En Instagram En Facebook Y aquí en Twitch El Magdaleno me rebaja Así que síganme Y pase un salgo por el Twitch En mi nombre ¡Ah, bien! ¿Algo bien? ¡Ánimo! Pues perrillo, squeeze mucho, güey Arre, arre Chido, chido Nos vemos Nos vemos Bye, bye, bye Pues listo A ver, ¿sabes qué? Déjale, llamo al Jano Al Jano Al... Al... Este güey Se me fue El Magdaleno No, ¿cómo se llama? El Jesus Le mando mensaje Le mandamos mensaje Por ahí por... Porque yo como que sí Me quedé con ganas De jugar el Halo Ah, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Estuvo chido, eh? Me quedaron bien Me quedaron bien estos tipos El Magdaleno pues ya estaba jugando con... Ya he... Ya lo conocía de antes Pero el Jano está chido Sí lo seguía de repente ahí por Twitch Pero... Como que no hacía muchos directos cuando lo empecé a seguir Ya me meto al stream de este güey El Magdaleno Ah, ya terminó de transmitir este güey Qué raro ¿Y el Jano también? ¿También? ¿Qué hora son? ¿Son las 11.24? No, pues sí, sí Ya es noche Yo estoy de vuelta Pero sí Creo que ya también dejó de transmitir No, sigue en live Pero ya no... Ya no está jugando Está nomás en el Just Chatting Ah, pues ni modo Entonces yo creo que aquí le dejamos Yo quería como que darle un poquito al Halo Al Halo Wars A ver si quería que el güey Pero... Ah... Pues no, no se armó Pero aún así, estuvo chido Un rato jugando Fall Guys No acostumbro a jugar este juego Y lo que quiero Es de que voy a jugarlo Yo creo así casualmente con algunos Pero más que nada Lo que quiero es sacar los trofeos Entonces los trofeos No sé qué tan difíciles estén Si son un chingo todavía los que me faltan Peor es nada Clasifiquen una partida por equipos Con un puntaje de uno Ese está facilito yo creo Compras compulsivas Desbloquea 10 objetos cosméticos de la tienda Escuadrón ejemplar Gana un episodio como parte de un grupo de 3 o más jugadores Ok... Equipa un color Un estampado Y una pieza de disfraz superior e inferior Raros o legendarios No manches Ahí a fuerza tienes que pagar Gana 7 episodios No sé qué rayos son los episodios Ganar un episodio en una celebración personalizada Equipada Ok... Amplía la experiencia Clasifica en 500 rondas Teoria burlona Realiza un gesto justo antes de obtener el premio El primer lugar en una ronda de carreras Ok... Eso no me lo sabía Palgais de oro Gana 20 episodios Velocidad de la luz Obtiene el primer lugar en una ronda de carrera 20 veces Desbloquea 50 objetos cosméticos Gana 5 episodios seguidos Adquiere todos los... Si están medios complicados Porque pues ya depende de los tipos de partidas que son O sea de qué son Si son carreras Si son de las bombas O sea depende pues del juego que sea Pero no los veo como que así extremadamente difíciles o imposibles de obtener Creo que si le dedicas unas buenas horas Unas 2-3 horas al día Yo creo que si fácil lo pudieras obtener en un mes Tal vez Dependiendo de qué tanta suerte tienes Pero bueno hasta aquí lo vamos a dejar Estuvo chido transmitir con aquellos No sé si vuelvo a hacer algo así No sé si ellos quieran Pero nada más porque me invitaron Porque la verdad que si fuera por mí No sé creo que este canal lo quería dejar más para los platinos Pero pues igual si me invitan No está mal Aceptar Está chido De vez en cuando está chidillo Pero bueno Eso es todo La dejamos por hoy Hoy sí hicimos stream largo Hicimos el Watch Dogs Y le seguimos Acá con el Pal Guys Pero bueno Gracias por pasarse un rato Al Justin García Y a los demás Que se quedaron aquí Un ratito en el stream Muchas gracias Y pásense al canal en Twitch Del Jano Abonce Así se cree Jano Abonce Y también del ¿Cómo se llama? Del Magdaleno Se llama Aquí igual paso el link por el chat Ese no es el link Bueno pues igual así Nomás lo buscan Jano Abonce Jano Abonce Creo Y El Guión bajo Magdaleno Así Pásense a sus Twitch Están chidos El Jano Tiene Ya buenos seguidores Y El Magdaleno También apenas anda empezando Ese güey yo lo veo Como que le sigue Le está dando Mucho al ¿Cómo se llama? Este juego de competitivo El Valorant Entonces sí Síganlos Y Y sí La verdad están chidos Bueno con eso me despido Nos vemos Chao Cuídense Chau 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 Gracias.